Así es, señores. Tanto que Claquete es indajado, Claquete es indajado, pero Carlos Galdón, mira, oh maravilla, Claqueta me empezó a seguir en el Twitter. Sí, miren, 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 por favor, hagan un zoom aquí. Ahí está. Jesús Revilla Claqueta te sigue. ¿Se puede ver bien? ¿Lo pueden ver? Algo, ¿no es cierto? Ahí está. Ahí está. Me sigue. Eso quiere decir que se muere por venir acá. Se muere por venir acá. Él quiere estar aquí, pero tú no lo dejas. ¿Me quiere imitar? ¿Cómo van a decir eso? No. Claqueta, cuando tú quieres eres bienvenido. Cuando tú quieres eres bienvenido. Pero ahora sí, es momento de abrir el regalo que me ha hecho llegar la producción de la noche mía. Claqueta, Claqueta no llega aún. Y me da pena porque yo sé que él quiere venir. De lejos mejor, ¿no? ¡Qué miedo! No, no puedo. No lo abro. ¿Sí? ¿Qué dice la tarjeta? Es un papel pegado. Ah, no, sí dice algo. Dice, dice, la noche es mía. Querida Karen, te enviamos a Claqueta Eta Eta, dice. Ahí está. Querida Karen, a ver. Ahí está. Te enviamos a Claqueta Eta Eta. Ah, con regalitos estamos. Bueno, es algo bonito. Quiero agradecer. Quiero agradecer primero porque hay varias cosas. A ver. Aquí. A ver. Miren. Ah, está bonito. Está bonito. Lo bueno es que vienen dos. Lo bueno es que vienen dos. Muy bien. Es 38, 7, 39. A ver, no importa. Algo ahora. Ah, ya entendí por qué no vino Claqueta. Miren. Hombres sin palabras son, caray. Miren lo que me han traído. Una Claqueta de cine. ¿Cuándo? No, Galdós. Ah, pero hay otra cosa muy simpaticona por acá. Pero esto lo vamos a leer después. Sí. La carta de renuncia de Claqueta. O el paso de producción de La Noche Mía a espectáculos de repente. Pero no fue suficiente. Con no aceptar... ¡Ah! Carlos Galdós acaba de escribir en el Twitter. Dice, ¿te gustó el regalo? Bueno. Yo te tengo un reto, Carlos, pero eso después de la nota. No fue suficiente con no aceptar nuestra invitación. Ellos se han llevado algo que es muy importante.